La ecuación de la parábola de vértice en el origen y el eje focal se encuentra en el eje Y. Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen cuya directriz es la recta Y-5 es igual a 0. Para hallar la ecuación de la directriz tenemos Y-5 es igual a 0. Entonces podemos despejar el valor de Y, Y igual, el 5 que está restando pasaría a sumar Y igual a 5. También podemos decir lo siguiente, que Y igual a menos P como fórmula, ¿no? Para hallar el valor de P puede reemplazar para el foco, entonces Y igual a 5, esto es igual a menos P. Podemos cambiar de signo, entonces podemos decir que P es igual a menos 5. Ahora, el foco, para esta ecuación de la parábola de vértice en el origen y el eje focal, pero en el eje Y, entonces el foco tiene la siguiente fórmula, 0,P. El foco entonces está en la coordenada 0,P que equivale a menos 5. Ahí tenemos el foco. El lado recto tiene la siguiente fórmula, el valor absoluto es de 4 veces el valor de P. El lado recto es igual a 4 veces el valor de P, que en este caso es menos 5. El lado recto es igual al valor absoluto, 4 por menos 5 sería menos 20. Entonces el lado recto de un número negativo, que siempre es positivo, sería el valor de 20. Nuestra ecuación de la parábola quedaría definida como X al cuadrado es igual a 4 veces el valor de P, Y. X al cuadrado es igual a 4 veces el valor de P, que equivale a menos 5 multiplicado por Y. X al cuadrado es igual, más por menos menos, 5 por 4 son 20Y. Esta sería la ecuación de la parábola. Ahora vamos a realizar el gráfico de la parábola. Como la parábola se encuentra con vértice en el origen, aquí vamos a atrasar un punto, ubicar B, que es 0,0. Este es nuestro valor de HK. También tenemos el foco que es 0, menos 5, 0 de la X menos 5 hacia abajo. El foco estaría aquí sobre este eje, F, 0, menos 5. De igual manera vamos a observar que tenemos la directriz, esta ecuación es Y igual 5, que se encuentra aquí, hacia arriba. Vamos a atrasar nuestro eje de acción. Aquí. Esa es la ecuación de la directriz. Y igual a 5. Muy bien. Lo del lado recto, que encontramos el valor de 20, significa que hacia el lado izquierdo estarían 10 y hacia el lado derecho 10, ¿no? Aquí tenemos el valor de 10. Aquí vamos a ubicar aquí 10 y por acá tenemos 10. Bueno, este de aquí es negativo, pero ya sabemos entre valores absolutos 10 más 10 serían 20. Y tendría entonces un lado recto con esa longitud. Aquí lo vamos a atrasar. Y vamos a ubicar también esta línea de acción. Y vamos a ubicar también esta línea de acción. significa que pasa por este punto, significa que pasa por este punto, tendríamos hacia el origen, pasa por el otro punto. Esta parábola se llama X al cuadrado es igual a menos 20Y. Podemos ubicar aquí esta dimensión desde este punto hacia este punto, muy bien, un lado recto que es igual a 20. Ya tenemos, sería nuestro gráfico de la parábola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.